Bueno, vamos a hablar ahora sí de Brasil, porque a partir del 1 de enero, dentro de dos meses, va a cambiar el mapa político de la región, porque Jair Bolsonaro se transformará en el presidente. Ya es el presidente electo de Brasil, le sacó prácticamente, prácticamente no, un poco más de 10 millones de votos en la segunda vuelta a su contrincante, a dar del Partido de los Trabajadores, una especie de hijo pródigo que consultó durante toda la campaña al expresidente Lula, que está detenido. Bueno, esta es la forma en la cual votó Brasil, fíjense ustedes, y esperada, de alguna manera, lo que no se esperaban quizás eran los números, aunque sí había encuestas que lo daban ya como ganador por amplio margen a Bolsonaro, pero fíjense, el norte o el nordeste de Brasil, normalmente, y muy cercano sobre todo a partir de las dos presidencias de Lula, muy cercano al Partido de los Trabajadores, y por eso apoyó masivamente a Haddad en esta segunda vuelta. Pero claro, esta porción, el resto de la porción de Brasil, lo que no corresponde puntualmente al nordeste, apoyó a Jair Bolsonaro, un hombre que no está por afuera de la política, es un hombre que está en política desde hace mucho tiempo, pero que bueno, que con sus ideas de derecha, dicen algunos, de ultraderecha, dicen otros, se transforma en un presidente al que habrá que mirar, y sobre todo los argentinos tendremos que mirar, porque es Brasil el principal socio económico del mundo para la Argentina. A ver, hay repercusiones, ahora ya mismo vamos a tomar contacto con Pepe, el último mensaje en redes sociales del propio Bolsonaro tiene que ver con un retuit a un mensaje del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, que dice que había mantenido, que mantuvo hace minutos nada más, esto hace cinco horas, el retuit, una conversación, una comunicación telefónica con Bolsonaro, y que acordaron intercambios importantes a avanzar en cuestiones relacionadas al comercio, a cuestiones militares y a todo tipo de cuestiones, y Donald Trump lo elogiaba mucho. Pepe, estás allí en Río de Janeiro, estuviste con el latido y con el pulso en la previa, durante la elección, y ahora también, contanos cuál es la repercusión, cómo está viviendo Brasil, en principio los mercados, que le dan un guiño y responden bien hoy, con el resultado opuesto, ¿cómo te va? Hola Fede, muy buenas tardes, sí, efectivamente, esta es una de las novedades. Antes que nada, quiero pedirle a los compañeros que me saquen, me estoy escuchando a mí mismo con delay, y es todo un tema. Vamos a ver, les quería contar que la bolsa está más de 3% para arriba, el dólar está entre 3,58 y 3,62, oscilando con una baja por lo menos del 1%, es decir, los mercados han reaccionado favorablemente a lo que ha pasado con el resultado electoral, esto es Bolsonaro elegido como presidente. Tengo algunas novedades para contarles, pero antes quiero mostrarles el cuadro de situación aquí. La actividad ya es muy intensa, empezó muy temprano, sobre las 7 de la mañana, nosotros ya estábamos trabajando aquí, y nos llamaba la atención que había solamente un coche policial de la prefectura de Río de Janeiro, como única custodia del lugar, y dije, caramba, es el presidente electo, y prácticamente, en Barra de Tijuca, estoy frente a Vivendas de Abarra, que es donde tiene el condominio en el que vive Jair Bolsonaro, no ha salido de aquí en absoluto, y el movimiento ahora se ha hecho mucho, mucho, pero mucho más intenso. Vamos a ver, primero, vos estarás viendo en el plano de nuestro compañero Ernesto Monsani a la Guardia de Infantería, ellos están aquí desde hace aproximadamente dos horas, e incluso se ha reforzado, tenemos aproximadamente una docena de efectivos de la Guardia de Infantería, es la policía de choque, pero ha llegado un colectivo con el recambio que se lleva a otras tantas personas que habían llegado, en total habrá unos 20 de ellos.